Cali sos vos, soy yo, es mi Valle del Cauca Domingo 11 de diciembre, gran final de la estación Casa Talentos en la ciclovida de la calle Novena, la más importante de Latinoamérica Ven y disfruta en familia, y con tus aplausos, ayúdanos a escoger los mejores talentos del 2011 Un espectáculo de HCO Grupo y Fundearte, siempre apoyando el nuevo talento del Valle del Cauca Cali sos vos, soy yo, es mi Valle del Cauca